Y los reyes del cuarteto papá, le dan sabor a tu vida Los reyes, le dan sabor a tu vida Los reyes te dan, cuarteto y alegría Coca y fernet, cerveza o vinito, tómate lo que quieras pa' subir un poquito Que todo pasa y la vida no espera, ven y con los reyes, te lavas en la pera Los reyes, le dan sabor a tu vida, los reyes te dan, cuarteto y alegría Los reyes te dan sabor a tu vida, los reyes te dan, cuarteto y alegría Si estás cansado o está triste tu vida, si estás debajo, si te falta alegría No sufras más, no pienses en nada, ven y te a bailar, con esta tinteada Los reyes, le dan sabor a tu vida, los reyes te dan, cuarteto y alegría Coca y fernet, cerveza o vinito, tómate lo que quieras pa' subir un poquito Que todo pasa y la vida no espera, ven y con los reyes, te lavas en la pera Los reyes, le dan sabor a tu vida, los reyes te dan, cuarteto y alegría Los reyes, le dan sabor a tu vida